sean bienvenidos a este canal y a un nuevo vídeo si subes vídeos a youtube puede que te haya sucedido que te ha saltado el copyright o reclamación de derechos de autor por alguna canción que estés utilizando dependiendo del caso es probable que youtube te permita usar estas opciones recortar segmentos sustituir canción silenciar canción si elegimos esta opción nos permitirá tomar dos acciones silenciar el audio cuando suena la canción o silenciar sólo la canción versión beta si deseas una explicación más detallada te dejaré estos vídeos que están muy buenos y en la descripción también los estaré colocando mi intención en esta ocasión es mostrar los resultados obtenidos de esta opción el cual te eliminará la canción del fondo sin afectar el sonido según puede tardar varios días para que obtengas el resultado final en mi caso al momento de utilizarlo estuvo listo en un par de horas realmente a mí parece fue rápido el resultado final es aceptable se escucha un poco raro con alto y bajo en el audio pero me parece que es una opción bastante interesante para solucionar el problema de copyright originalmente estaba así sólo colocaré tres segundos ya vamos por el quinto paso acá simplemente y a continuación te dejo el resultado obtenido y esto te servirá para evaluar si te conviene o no usar esta opción podremos utilizarlo vamos a guardar y cerramos ya vamos por el quinto paso acá simplemente vamos a montar las imágenes iso con el comando sudo mount menos a prácticamente esto quiere decir montar todo sexto ahora vamos a realizar un update y aprobar escribimos el comando sudo apt-get update y él va a actualizar los repositorios podremos notar en los mensajes que lo está tomando de los directorios creados en barra mnt para cada una de las imágenes iso ya montadas esta parte que aparece aquí realmente no importa mucho se refiere a paquetes no compatibles con las versiones de 64 bits como ven el sistema ahora muestra un mensaje que tengo 173 actualizaciones pendientes podemos hacer uso tranquilamente del comando sudo apt-get upgrade pulsamos s para indicar que si queremos instalar y lo dejaremos hasta que termine esto actualizará librerías aplicaciones etcétera que tengamos instalado en mi caso tardó unos cinco minutos aproximadamente en culminar vamos a probar ahora con el comando sudo apt-get disk upgrade tardó aproximadamente un minuto y 35 segundos este no lo recomiendo mucho prácticamente me modificó o actualizó las versiones del wine a la que está en los repositorios y era una versión anterior así que recomiendo no lo uses sólo si actualizar los repositorios haciendo uso de las fuentes web ya con esto culminamos así que pueden instalar las aplicaciones que quieras que se encuentren de este conjunto de imágenes por ejemplo voy a probar instalando algo que no tengo en mi sistema puede ser edit y como ven ya quedó instalado podemos abrir por ejemplo sinaptic y lograremos visualizar todas las librerías aplicaciones etcétera que tenemos disponible para instalar conclusión tal vez parezcan muchos pasos pero la verdad no es difícil de hacer y te servirá de mucha ayuda como comenté al principio si tienes problemas con la conectividad a internet espero esta información te sirva de mucha ayuda como a mí y esto sería todo como comenté espero este vídeo te sirva de ayuda para evaluar qué opción tomar en mi caso eliminé el vídeo y lo volví a subir con otro fondo musical recuerda que puedes dejar tus comentarios regalarme un like suscribirte si lo deseas ya que estaré subiendo más contenido hasta la próxima dios les bendiga